Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy vamos a conocer parte, una parte nada más del Parque Samanes porque el Parque Samanes es súper grande. El Parque Samanes está situado al norte de la ciudad de Guayaquil. Hemos venido con mi hija y mi mami. Ahí la ven, está de espalda. Ella está, tiene como, tiene algunos meses de operado de la pierna y no se puede movilizar mucho. Entonces, la hemos traído para que ella se ejercite un poquito nada más porque más adelante vamos a alquilar un carrito para ver si la, si ella anda cómoda y no tiene mucho peso en su pierna. Aquí estamos, ya empezamos el carrito. Está bonito esto para acá. Quiero mirar el video. Hay unas canchas para deporte, ustedes pueden venir, sentarse tranquilamente en ese sector rico. ¿Cómo lo vieron? Ahora no lo vamos a hacer, ahora solamente vamos a estar paseando en este carrito para que mi mami se pueda recrear un poco. Le llevamos ahí adelante. Y mi hija y yo vamos atrás pedaleando. Les comento que nos tocó un carrito que no tiene mucho, mucha, este, como es eso que le ponen a, grasa, mucha grasa y nos cuesta manipular el, con los pies, el, el pedal. Este pedal es para, para las dos, las dos vamos manejando este carrito. Y esta casa acá también es el bici. No, no sé la verdad, esto puede ser que viene. Está bonito para allá, ven acá, esas canchitas. Si ve, hay un gencés en el motor allá, acá voy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy dura, hay que hacer mucha fuerza. Le dije a mi hija que para mi cumpleaños nos venimos a festejar aquí. Por ahí ponemos unos huevitos en algún lugar. Así como puesto ahí, van a celebrar una matiné. Lomita. Y me vengo fresquita a estar aquí sentada en la tienda. Hay unas piscinas bonitas para allá, para el otro extremo. Hay algunas, parece. ¿Y a dónde es que los entreguen? Allí. Allí. ¿Allí? Allí. 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 Hay un día muy lindo, muy lindo. Mira. A mí. Con mucho sol. Bueno, estos días está haciendo un sol, sol, pero súper fuerte. Pero yo prefiero el calorcito, siempre lo digo. Prefiero el calorcito. A mí me gusta mucho el frío. A qué hora sale a la misma mujer. Ah. A qué hora sale, no? No. No sé, a las dos ya son. Ah. ya estamos de regreso para entregar el carrito ahí hay unas canchas esos carritos los alquilan por media hora nosotros pasamos un poquito de tiempo y recién ahora vamos a entregarlo un prensadito compremos hay unas aguas frescas de caña de azúcar espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse regalarme una manito arriba bye bendiciones cuídense mucho bye bye pasen bien gracias 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 gracias